Me piden que haga una recomendación, por el mismo precio voy a hacer tres. Son tres documentales de Werner Herzog de tiempos relativamente recientes. El primero, Encuentros en el fin del mundo, de 2007, en la Antártida. El último, en 2016, Hinto de Inferno, acerca de los volcanes. Y en el medio, de 2010, La Cueva de los Sueños Olvidados, acerca de unas cavernas con arte rupestre del Paleolítico. Por supuesto que van a haber mucho hielo, mucha lava ardiente y mucha caverna profunda. Pero lo más importante es que Herzog no ve solamente eso, sino que ve al humano que se pregunta por ese tipo de cosas. Va al fin del mundo, hacia la Antártida, va a lo profundo de los tiempos al Paleolítico, va a lo profundo de la Tierra, adentro de los volcanes, preguntándose lo que el humano ve y la enorme diversidad humana que trasunta a todo eso. Seguramente van a encontrar estos documentales en la web y seguramente al mirarlos van a encontrar algo de ustedes mismos.